Por la mañana, la noche no me acompaña Manas como viadas, muriendo bajo tus alas Recuerdos de una conquista, el tiempo que no se brilla La noche como al día, le reía tu novenidad Baita, baita, me importa, yo me da miedo Baita, baita, me importa, me importa Me dice que tú eras bala, que a todo mundo matas Matas bailando mamá, y esta lucha no me deja más Dale al paso niña, y esta noche tú serás fría La noche como al día, le reía tu novenidad Baita, baita, me importa, yo me da miedo Baita, baita, me importa, yo me da miedo Baita, baita, me importa, yo me da miedo Baita, 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 me importa, yo me da miedo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!